En el último bloque vamos a meternos en el fútbol de la división inferiores. Estuvimos hablando con el profe Marcelo Becerra, quien participó junto a los chicos de Unión en el Argentinito en San Carlos. Esto es lo que nos cuenta. En el último bloque vamos a meternos en el fútbol de la división inferiores, quien participó junto a los chicos de Unión en el Argentinito en San Carlos. Bueno, fuimos con todas las expectativas, la verdad que el desarrollo fue muy bueno, a pesar de la lluvia del fin de semana, que por ahí el día sábado nos complicó un poquito el encuentro, hubo que suspender al fin de la tarde, no se pudieron terminar de desarrollar los partidos, pero bueno, el día domingo continuamos, o sea que se abrió un buen tiempo y bueno, la verdad que fuimos con cuatro divisiones, fuimos con las tres que están actuando actualmente en infantiles, más la categoría 2000 que ya la estamos formando para el 2009. Y bueno, habíamos jugado tres partidos para la clasificación con las tres divisiones, y bueno, habíamos tenido, desde el resultado propiamente dicho, anduvimos muy bien, ya que ganamos todos los partidos con todas las divisiones, y o sea que se clasificó primero para la fase de octavo de final, se clasificó primero para la Copa de Oro con todas las divisiones. Y después, bueno, por el tema de la lluvia, la comisión organizadora decidió por ahí los octavos de final, como todavía las canchas no estaban en condiciones como para desarrollar los partidos, decidieron en una cancha que tenía que no los afectaba el tema del agua, resolver octavos de final a penales. Bueno, ahí en la 97, la 98 y la 99, tuvo la suerte de pasar a cuartos, y la 2000, bueno, se quedó ahí en el camino, ya que uno de los penales pegó en el palo, y bueno, y el rival que fue Atlético de Fran, por ahí convirtió en los cinco, así que bueno, quedó para el anecdotario, ya que bueno, por ahí siempre que nosotros vamos a participar a los torneos, siempre nos gusta jugarlos en cancha, porque sabemos por ahí el potencial que tenemos para poder resolverlo en cancha. Y por ahí a penales, bueno, es un poco de suerte también, viste. Cambio por ahí, yo pienso que siempre jugando, es que por ahí prevalece el que tiene un poquito más de volumen de juego. Por lo general, las estadísticas que manejamos ahí en esas divisiones nos dicen eso. Pero bueno, después la 2000 quedó desafectada ahí, se quedaron con toda la delegación, de todas maneras, acompañando, haciendo un poco el aguante, y seguimos con cuartos de final, pasamos con las tres divisiones, con las 97, 98 y 99, también pasamos a octavos, perdón, ganamos cuartos y pasamos a semifinales. Y después, bueno, semifinales, ya quedaban, ya estábamos entre los mejores cuatro equipos del torneo, con esas tres divisiones, y nos tocó pasar únicamente con la 99, ganándole a Atlético de Fran con la 99, 2 a 0, una 99 de Atlético de Fran muy buena, que venía de ganar el torneo de Sueño Celeste, que organiza Atlético Rafaela, con un potencial importante, pero la verdad que fue sorprendente, porque van en pleno ascenso los chicos nuestros en la 99, y pasaron sin problema con 2 a 0, sin objeciones, diríamos. Y la 98 se cruzó en semifinales con la Academia Grifa de Rosario, de los cuales, bueno, nos tocó perder 1 a 0, pero yo creo que fue así, el que hizo el gol ganó, o sea, estaba para cualquiera de los dos, y justamente por esa política de querer siempre ir a ganarlos en cancha los partidos, arriesgamos un poquito más de la cuenta, y por ahí nos tocó encontrarnos con un gol en contra, pero, bueno, quedamos ahí, perdiendo la semifinal con la 98. Y la 97 nos tocó también perder 2 a 1, con Morning Star, que es un equipo, después averiguando, la verdad que tenían muy buen juego, es como un combinado rosarino que sacan de la Liga Rosarina, como un selectivo, diríamos, de la Liga Rosarina, pero la verdad que por ahí, viendo cómo terminamos nosotros y cómo terminaron ellos, ya está, el fútbol tiene esas cosas, nos tocó perder, pero por ahí los chicos rivales y el profe lloraban porque nos habían ganado, porque veían que el equipo a vencer éramos nosotros, por el desarrollo que habíamos tenido, porque venían goleando en todos los partidos. Y otra vez, o sea, por ahí, por no ser conservador, fuimos a buscar y, bueno, en una jugada desafortunada, que había un poquito de agua todavía en la cancha, una pelota que picó mal, bueno, nos encontramos con 2 a 1 abajo y bueno, y así terminó el partido. Igualmente las dos categorías, Marcelo, que perdieron se quedaron con el tercer puesto, o sea, ¿qué tan mal no le fue? No, no, al contrario, súper positivo porque siempre que vamos a algún torneo un primer puesto nos traemos con alguna división, pero traer el podio con tres divisiones de cuatro yo creo que fue importante y más como se dio con ese accidente que tuvimos de la lluvia, que por ahí no fue el desarrollo normal, pero fue sumamente positivo, aparte después jugando por el tercer puesto, con la 97 le ganamos un equipo mendocino, 2 a 0, y con la 98 se le ganó a otro equipo de Mendoza también, 3 a 1, pero sin ningún inconveniente, o sea, se pasó bien esa etapa por el tercer puesto, pero no, fue buenísimo, aparte, bueno, para destacar por ahí la amabilidad que tuvo la gente de San Carlos y toda la gente que trabajó en ese torneo, que fueron muchísimos, encontramos mucha gente conocida, obviamente, pero muy buen torneo, a pesar de que fue el primer año, yo creo que va a ser un torneo que va a dar que hablar, porque mucha prolijidad, mucha puntualidad, realmente, como nos gusta a nosotros, participar, y bueno, un torneo con una seriedad importante que yo creo que con los años va a dar que hablar, y obviamente, si el calendario nos permite, estaremos en próximas ediciones, si es que estamos invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! El objetivo de ustedes está más centrado en lo que es justamente la formación deportiva o también apuntan a tener buenos resultados en lo deportivo. El resultado positivo o la obtención de algún logro hace que el chico venga cada vez con más pilas. Obviamente, de cuando en cuando y muy de vez en cuando nos toca por ahí perder o no obtener un primer puesto, pero eso en el fútbol es así, o sea que no siempre vas a obtener un primer puesto. Y del segundo puesto para abajo no quiere decir que lo único que sirve es el que salió campeón. El tema es que por ahí, a la larga siempre el resultado positivo jugando bien al fútbol sale solo. Llegamos así al final de este programa que es La Vida a Color de Unión. Es un placer para mí comenzar a compartir a partir de hoy esta pasión rojiblanca. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. ¡Chau! La Vida a Color de Unión